¡Suscríbete al canal! Es que es un favor que le tenemos que hacer a Carla, chao. ¿Pero qué Carla? Ay, no lo entiendo. Vos conmigo sos una abuelita y resulta que aparece Estrella y vos, ay, te suben todos los colores. No seas chiquilín, no seas chiquilín. Sí, chiquilín o no chiquilín. Resulta que a mí me vienen a pedir favores ahora. Al inútil. No, Epe, escuchame una cosa. El favor, ¿no querés hacérselo a Carla? Hacéselo a Lali, que es tu hija. Es que tiene que ver Lali con Estrella. A ver, explícame, no. No, basta y no grites más que le está partiendo la oreja a la pobre nina. Sí, todavía no discuto más. Me voy a buscar el saco. Mira, mira, sí, anda, anda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntale a tu madre qué pasa. Están discutiendo otra vez. Sí, pero no sé. No te estás, no estamos hablando. Dámela, mamá. No, no, cachito. No, dámela, dámela. No, están gritando, no me gusta. Se va a poner el dedo en la boca. Sí. Cuidado porque después si le crecen los dientes, voy a atender. No tienen que discutir más. Bueno, no discuten más. Por favor. En serio, cuidá que no se ponga el dedo en la boca porque después le lazan los dientes torciditos, ¿eh? Ay, callate. Hola. ¿Qué tal? Permiso. ¿Cómo andan? ¿Podemos hablar, por favor? Hola, hola, Tricio. Por favor, no, por favor, permíteme. Es un segundo, tengo que hablar con Valeria. Un segundo. Por favor. Juan, por favor, decime qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo nada. Si algo está pasando. No, no pasa nada. Solo para evitarme a los jóvenes. No, por favor, no. Algo está pasando. Porque aparece Benjamín y me prohíbe que yo hable con vos. Entonces, decime qué está pasando. Nada. Nada. Cosas de Benjamín. No sé, Juan. Acá está todo bien. En serio, está todo bien. Mejor hacerme el favor. No, no, por favor. No está todo bien. No, no me engañen. Por favor, aparece Benjamín y me prohíbe que yo siga pisando esta casa como si yo lo hubiera hecho otras veces y a ustedes dos les consta que esto nunca fue así. Explíqueme, por favor, qué está pasando. No soy un idiota. ¿Qué pasa? Juan. Si alguna vez la quisiste, ¿eh? Lo que Valeria necesita ahora es tranquilidad. Por favor, está todo bien. Yo estoy buscando toda la tranquilidad para ella también. Pero estoy muy preocupado con todo esto. Decime qué pasa. Yo también estoy preocupada. No quiero que pierda otro bebé. Está bien, no me quieren decir qué está pasando, pero yo te prometo que yo voy a averiguar qué es lo que está pasando. Bueno. Pero, mazana... Ay, es hermosa. ¿La puedo tener? Dame la... Sí. No la puedo tener. Por favor, no hagan mucho ruido. Sí que se ha acuestado. Sí, sí, sí. Sí, yo después, cualquier cosa, llamame, ¿sabés? Yo la voy a hacer dormir. Ella es linda, bueno. Cualquier cosa me avisa. Sí, sí. Ya voy. Bueno, yo quería ver cómo estaba Ailán, nada más. Me resulta un poco falso, ¿no? De tu parte, ¿no? No me parece real que quieras saber cómo está mi hija. A ver, tu hija es la hija de Juan. Sí, Juan es mi novio, mi pareja. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende y está perfecto. Y ya lo tengo en claro, gracias. Ya lo sé, sí, sí, lo felicito. Está en claro, ¿no? Que es mi pareja. Sí. Ok, entonces no te vas a meter más con él. Es que no estoy metida en ningún lado. Es el papá de mi hija y viene a verla. ¿Está mal? ¿Eh? Sí. Sí, ¿sabés qué? Me parece que está mal que usen una bebé para estar juntos. Me parece muy mal. No, no, creo que el problema es tuyo. Vos estás un poco insegura. Juan vive con vos, no conmigo. Eso ya me lo dejaste en claro, así que me parece que el problema es tuyo. ¿Sabés qué? Te deseo con todo el corazón que no estés con Juan. Porque si llega a pasar algo, soy capaz de cualquier cosa, ¿sabés? De cualquier cosa. A mí no me amenaces. La podés pasar muy mal, Lali. Muy mal. Siéntelo. Pedrito, ¿te puedo pedir que me dejes un minutito? Gracias. Gracias, ¿eh? Luisito, ¿qué haces acá? Luis. Y estoy acá por pedido de Carla. Porque si no, me hubiera quedado en mi casa en un sillón con mi nieta en los brazos. ¿Está? Está bien, pero de todas formas me alegra que estés acá. Luis. ¿Qué hiciste? Nada. Es una cosa vieja. No me dejan, no me dejan respirar. No puedo zafar. Quiero tener una vida nueva y no puedo. Es una cosa que no tiene nada que ver. Es una cosa muy vieja y menor. Carátula. Estafa. Qué raro vos en una estafa. Puedo asegurar que no tiene nada que ver. Yo cambié mi vida. Quiero ser mi familia. Quiero estar en paz. Quiero estar tranquilo. No puedo zafar. Muy bien, muy bien. Ya, ya. Bastante. Biri, biri. Ya es mucho el biri, biri. Mañana te van a llevar a declarar. Declará la verdad. Porque este delito es escarcelable. Yo voy a hablar con un abogado para que piga la escarcelación inmediata. Así te va de acá. ¿De verdad vas a hacer eso por mí? Por Carla, lo hago por vos. Y que algo quede bien claro, a partir de este momento, limpio para siempre. Sí, no quiero saber manada con nada. Quiero estar en paz. Buah. Ahora, yo tenía que pedirte un consejito de terapeuta. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te preocupa? Lo mismo es siempre, Viviana. ¿Desde qué es abuela? El cortochorro. Estoy desesperado. Por favor, calmémonos. ¿Vos qué estás haciendo frente a eso? Y, bebé, voy. Yo no me hago, hago reacciones como cualquiera. Como que me vuelvo loco. Pero ni a la rastra. No, no, no. No, 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 Luis. Por favor, página uno del manual. Ella es abuela. Está sensible. ¿Cómo lo vas a llevar a la rastra? Tienes que darle piropo, mimo, un regalito. Gastá un sope, un regalo, algo. No tenés que hacer nada con esa mariconada. No son mariconada. Ese es tu error. No son mariconada. Las mujeres tienen otra sensibilidad. Tratala con cariño. Con afecto se le devuelve el deseo. Vas a ver que le vas a devolver el deseo. Confía. Por favor. Me voy a confiar. Bien. Más vale que salga bien. Porque si no vos, te quedás acá. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué haces acá vos? ¿Qué hago acá? Sí, ¿qué haces acá? Epa, vine de visita. ¿Viniste de visita? No tenés un lugar para hacer visitas. ¿Veniste a comprar algo o te vas? ¿Qué querés? Bueno, quiero felicitarte por tu primera hija. Sí, mi primera y por ahora única hija, sí. ¿Ah, sí? Ah. ¿Vienen otros bebés en camino o no? ¿Cómo sabes lo de Agustina vos? No me digas que Agustina también está embarazada. ¿También? No te entiendo. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Cómo que también? No, no te paranó. ¿Qué es? ¿O tenés motivos para estar paranóico? A ver. Mira, Mauro, vos y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, sí. ¿Vos venís acá? ¿Querés jugar algún jueguito conmigo o me querés decir de frente lo que viniste a decirme? ¿Qué querés? Decirte de frente lo que te vine a decir, ¿qué es? Yo pensaba y pienso en realidad que el hijo que está esperando Valeria es tuyo. Te lo dije. Que conste que vine con buena onda, pero a vos, no sé qué te pasa conmigo, pero últimamente... Nuevamente... ¡Guerra, guerra, guerra, ¿no? Y látima. Va. Va. Hola, Patricio. Vale está descansando. La... ¿La puede ir a llamar, por favor? Con una sola condición, lo único que te pido. Nada de discusiones, por favor. No, 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 no voy a pelear, ni no, no. Todo lo contrario, de verdad. Hola. Hola. Disculpe, ¿puedo hablar con vos un segundo? Sí. Yo aprovecho. Me voy al kiosco. ¿Necesitás algo, hija? No, pa, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? No me canso de pedirte perdón. Ya está. Ya está, olvídate, ya está, ya está. Lo que pasó, pasó, no podemos volver el tiempo atrás, ¿sí? Yo estoy acá para decirte que... Sea de quien sea ese hijo... Yo lo quiero cuidar. Entonces, para mí... Escúchame. Para mí no va a hacer falta que te hagas el ADN. ¿Sí? Porque para mí va a ser mi hijo. Pero, ¿y cómo, cómo, cómo voy a hacer? No le voy a decir la verdad a mi hijo. Yo no le puedo mentir a mi hijo. No, no podría sostenerlo, ¿no? Y si te sale que es de Juan, ¿qué vas a hacer? Vas a volver con Juan, ¿no? No, que... Que él sea el padre del hijo no significa que vuelva a ser mi pareja, ¿no? Pero si te insiste... Que quiere volver con vos... Venga, ¿qué vas a hacer? Venga, fue un error. Sí. ¿Eso lo entendés? Fue un error. No volvería a pasar nunca. Bueno. Entonces, déjame cuidarte a mí. Déjame cuidarlos a mí. Dale. Sea de quien sea. ¿Qué pasa? Que no puedo. Que quiero, pero no puedo. Yo necesito atravesar esto sola. ¿Cómo sola? No podés sola. ¿Me necesitas? No. Yo te quiero mucho, pero me parece que es mejor que te vayas, Benja. Hola. ¿Cómo duermes? ¿Duermes bien? Y duermes bastante bien, te digo. Hola, Juan. ¿Y eso qué tiene que aguantar? No aplasten a la nina, por favor. Hola. No, la estoy aplastando, mamá. No le voy a hacer nada. No te preocupes. Bueno, bueno, hay que tener cuidado los gritos de Luis. Sí, me imagino. Sí, sí. Hay que hablar despacito. Hay que cambiarla. Sí, sí. ¿La querés cambiar vos? ¿Sí? ¿Tenés las cosas arriba? Sí, las tengo arriba las cosas. ¿Ah, sí? Ok. Sí, bueno. Bueno, quizás me lo enseñaste vos, despacito. Una cabecita. Bueno, a ver qué. Ahí está. Cosita. Ahí está. Tan delicada. ¿Qué es la cosita? No, no. Es una que... Ya, yo la cambio. Dale. Dale. Gracias, mami. Bueno. Cualquier cosa me llamás. Dale. Me voy a sentar porque estoy muy cansada. Sí, no, 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 no. ¿Cómo está ella? ¿Bien? Bien, bien. Engordó medio kilo desde que salió de la clínica y... Bien. Y, bueno, va a estar tomando mamadera, además de la teta. ¿Y vos? Y yo estoy cansada. Es difícil, ¿no? Se despierta muchas veces y acá con... Con mis papás mucho no puedo dormir, pero... Pero estoy bien. Hola. 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 Sí, ya sé, ya sé. Basta. Sí, sí, por favor, porque... No puedo. Te juro que te veo y no puedo, no puedo, no puedo. No, no, no. No puedo. Mejor no. No, no pasa nada. No pasa nada. No. Tu mamá la sabe cuidar. Sí. 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 No solo me cagaste, si no me ocultaste que él era el padre todo este tiempo. Me importa tres carajo lo que querías hacer. No querías. No querías. Entonces, ¿y cómo fue? No, no. No, no. 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 Vale, abrime la puerta, ¿vale? ¿Qué pasa? Por favor, no me asustes, ¿vale? Abrí la puerta. Vale. Abrí la puerta. Vale, por favor, no me asustes, ¿vale? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Aquí, aquí, aé! Hola, mi amor. Estoy haciendo una comida muy, muy, muy rica. ¿Te vas a atrasar un poquito? No, no, mi amor, ¿cómo me voy a enojar? Está todo bien. ¿Y Ailén cómo está? Ah, bueno. Bueno, dale, te espero más tarde entonces. Dale. Te amo, te amo, te amo, te amo mucho. Muah. ¿Qué haces acá? Hola, hola. ¿No me dejas pasar? No. Fíjate, ¿qué querés? Contarte dónde está tu media naranja. Mirá, déjate de joder, Mauro. No me rompas mal las pelotas. Pará, pará. Te están haciendo quedar como una boluda. Yo sé lo que se siente. Mirá, no me interesa que me digas nada de Juan, ¿sabés? No te creo. No, no, no te creo, no te creo. Te interesa, te... Hagamos una cosa, te doy dos opciones. La primera, que vayamos a la casa de Valeria para confirmar lo que todo el mundo está diciendo. Que el hijo ese que tiene ahí adentro dicen que es de Juan. No sé. La otra opción es que vayamos a la de Lali, que está con Juan y la están pasando bien. Andate. ¡Cállate la boca, cállate la boca! Te estoy diciendo que la están pasando bien, bien, muy bien. Decidiste. ¿Dónde querés que te lleve? Te compré un cambiador a Ailén, nuevo. Está buenísimo porque como colchado sirve para... ¡Bibi! ¡Bibi! ¿Dónde estás? Llegó tu bomboncito acaramelado. ¡Bibi! Mi amor, ¿por qué no dejas al bebé un poquito y venís a buscar a tu bomboncito que te trajo dos regalitos, uno en un paquete y otro muy bien vestido y perfumado? ¡Bibi! ¡Bibi, mi amor! ¡Mi amor! ¡Bibi! Yo más romántico no puedo ser, mi amor. Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. Te lo pido, por favor. Estoy como una plancha. Por favor, atendeme. Dame bola, mi amor. No sé qué más querés de mí. ¡Bibi! El paquetito tengo acá para vos. ¡Bibi! ¡Bibi! ¡Uy, la puta madre! ¿Quién es eso? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Soy Agustina, la novia de Juan. ¿Se acuerda que nos conocimos cuando nació su nieta a la clínica? Ah, sí, sí. Sí. Quería ver si estaba Juan. Sí. No, no sé, porque yo recién llegué. No sé si hay alguien en casa. No tengo idea. ¿Puedo pasar? No. No. Qué raro que Lali está escuchando la música tan fuerte más con el bebé. ¿Lali? ¿Lali? ¿Estás ahí? Soy yo, Juan. Contéstame. Permíteme que... Lali, está Agustina acá que está buscando a Juan. ¿Vos qué sabés? Juan, ¿estás ahí? Decí algo. Juan, ¿dónde está?